...hablando de las inteligencias múltiples de Gartner y la inteligencia emocional. Bueno, entonces Gartner ha contemplado una serie de características que hacen que la persona, digamos, tenga más de una habilidad para desempeñarse. Así que les invito a que vean este video para que ustedes puedan, digamos, de manera autónoma revisar cuáles son los planteamientos del autor. Bueno, entonces las inteligencias múltiples son diferentes habilidades que están en los individuos y que le van a permitir desempeñarse de una manera distinta de unos de otros en una tarea determinada. Entonces decimos que está la inteligencia lingüística, que tiene que ver con el dominio del lenguaje, la manera en cómo las personas se expresan en palabras, y decimos que está relacionada con el área de Wernick, el área de Broca. La lógica matemática tiene la capacidad de la persona de mirar las relaciones, de mirar abstractamente lo que se le propone. Allí se relacionan con los lóbulos parietales izquierdos y el área de asociación temporal y occipital contiguas. La naturalista es la capacidad para reconocer y categorizar los objetos naturales, saber que es un objeto inerte, conocer las piedras, por ejemplo, y este se relaciona con el hemisferio derecho. La musical es la capacidad para interpretar piezas sonoras, rítmicas, escucharlos, disfrutar de la música, se relaciona con el hemisferio derecho, lóbulo temporal y frontal. La inteligencia visoespacial muestra cómo la persona puede de alguna manera visualizar con precisión y transformar y modificar el mundo físico sin que esté el estímulo, listo, y se localiza en las regiones posteriores del hemisferio derecho. La interpersonal tiene que ver con la relación que tiene la persona con otras personas y ésta se localiza en el lóbulo frontal. La intrapersonal tiene que ver con cómo la persona analiza sus propios sentimientos, sus emociones y conoce su estado de ánimo, se localiza en el lóbulo frontal. La corporal sinestésica es cuando la persona puede ejecutar movimientos de manera coordinada, no tiene dificultad motriz alguna, por ejemplo, se localiza en el cerebero, ganglios basales, la corteza motriz. Y finalmente vamos a desarrollar el tema de la inteligencia emocional. Bueno, entonces decimos que las emociones son unos patrones de comportamiento instintivo que son adaptados a diferentes situaciones. Estos comportamientos tienen una activación fisiológica y pues de alguna manera hacen que uno esté alerta o esté tranquilo o dependiendo de la situación en la que se enfrenta. Por ejemplo, si ustedes están en un lugar oscuro, en donde seguramente hay un peligro inminente, pues lo que se va a producir es una emoción de miedo e huida. Mientras que si la situación es tranquila, no hay mayor estrés, ¿cierto? Entonces se busca, seguramente va a estar más relacionada con la alegría. Los seres humanos utilizamos diferentes mecanismos para afrontar las situaciones que se avecinan. Y pues obviamente esas respuestas tienen que ver con las exigencias sociales y culturales. Algunas culturas, por ejemplo, no se permite el trato afectuoso, la manera cálida de expresarse, ¿cierto? Sino más bien vamos a utilizar un término coloquial y es que es un parcas. Bueno, entonces todo esto que hemos mencionado pues tiene que ver con unas reacciones fisiológicas y neuroatantómicas. En el caso de la respuesta biológica de la emoción, miramos cómo la rama simpática del sistema autónomo está implicada, ¿cierto? Y pues se actúa una hormona específicamente que es la adrenalina, la que está allí implicada dentro del proceso. Entonces el sistema límbico es el que se encarga de regular las emociones. Y pues existen diferentes tipos de emociones. Están las negativas, que son aquellas que se activan cuando hay una amenaza. Las positivas, cuando hay una situación determinada que no requiere, digamos, que la persona esté atento a la huida. Y las emociones básicas, que son innatas y que pues son reconocidas por todos nosotros, ¿no? El asco, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo y el desprecio. Dentro de esto se ha dividido la comprensión de la inteligencia emocional en dos tipos de modelos. Están los modelos mixtos en los que se interactúan las dimensiones tanto personales como automotivantes para la regulación de las emociones. Y hay un modelo de habilidades que son aquellas que el individuo empieza a experimentar y las comprende para comprender las emociones, para mirar las diferencias individuales, ¿sí? Y recordemos que decíamos que como se relacionan con las inteligencias múltiples, entonces los lóbulos prefrontales son los encargados de hacer esto. Dentro del modelo de las habilidades encontramos a Mayer y Solovey, quienes plantean que la inteligencia emocional es una inteligencia social que incluye un conjunto de capacidades que explican diferencias individuales. De la manera de percibir las propias emociones y las de otros, ¿listo? En este modelo los autores hablan de una percepción emocional, una facilitación emocional del pensamiento, una comprensión emocional y una dirección emocional y regulación reflexiva, como las capacidades relacionadas. En los modelos mixtos encontramos a Golem, quien plantea que existe un conjunto de características que permite que la persona se comporte inteligentemente a nivel emocional. Tiene que ver con resolver el problema con éxito, la habilidad para automotivarse, la habilidad para persistir ante las decepciones, regular el humor, generar empatía y esperanza y evitar trastornos que afecten la emoción. Son esas las características las que permiten mostrar que una persona es efectiva a nivel emocional. Entonces, tenemos que este autoconocimiento tiene que relacionarse con la conciencia emocional, la manera como la persona se percibe a sí mismo y pues esto le va a ayudar para también comprender la expresión de otros. La autorregulación tiene que ver con el autocontrol, la adaptación al medio y esas habilidades sociales finalmente contribuyen al manejo de conflictos, la manera en que lideran un proceso, etc. Y la motivación tiene que ver con el compromiso y la iniciativa que la persona tiene y mantiene durante el tiempo. El modelo varón también se incluye dentro de estas teorías y decimos que para él este tipo de inteligencia emocional tiene que ver con un conjunto de competencias y habilidades que determinan cómo el individuo se entiende a sí mismo, comprende a otros, logra expresar sus emociones y afrontar las demandas de la vida diaria. Entonces, él habla de una inteligencia intrapersonal que tiene que ver con lo que la persona percibe de sí mismo o conoce de sí mismo. Por eso hablamos de autoconciencia, la asertividad, la autoestima, la autoactualización e independencia. La interpersonal tiene que ver con otros, entonces hablamos de procesos como las habilidades como la empatía, las relaciones interpersonales, las responsabilidades sociales. Otro tiene que ver con la adaptación, cómo la persona logra solucionar los problemas, la gestión del estrés, que está relacionado un poco con la manera como se regulan los impulsos y logra la persona manejar sus estados emocionales y el humor que está relacionado con la felicidad y el optimismo. Entonces, si pudiéramos concretar cuáles son los principios de la inteligencia emocional, diríamos que es el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía. A su vez, existen unas habilidades sociales, la asertividad, la proactividad y la creatividad. Fíjense que aquí cobre importancia también los procesos creativos por la flexibilidad de pensamiento y otros aspectos a tener en cuenta. Pongo un ejemplo de lo que ustedes plantearon en sus entregas, en donde estábamos mirando si sí había habilidad emocional o no. Digamos que la manera como ustedes lo representaban era muy disciente porque podíamos ver aspectos como el autocontrol, el autoconocimiento, la empatía, sobre todo las habilidades sociales, porque claramente dentro de estos contextos que ustedes plantearon, pues había un otro, ¿no? Entonces, ahí hablamos de las capacidades tanto intrapersonales como interpersonales que están cobrando importancia en estos procesos de inteligencia emocional. Bueno, entonces hasta aquí hemos abordado de una manera rápida, pero espero que les quede muy claro todo lo que se ha ido desarrollando en el módulo y espero que si tienen preguntas o dudas me las den a conocer. Muchas gracias por la atención prestada y estaré muy pendiente.